Arranque fuerzas de mi alma, para explicar lo que siento, a llevarlo en el tiempo, para decir soy quien te ama y no se que pensarás. Cuando sientas que a mis años te diga te quiero y no se si me odiarás, hoy yo no se lo que harás, pero estas en mi sueño y no se que pensarás, pero me atrevo a jurar, que yo te estoy queriendo.